La presentación de la inauguración del coloquio, muy auspicioso, con excelentes trabajos y presentaciones. Les doy ahora la bienvenida a los compañeros que presentaron trabajos en esta mesa sobre las desigualdades interdependientes. Por ahí, bueno, volver a contarles que este coloquio internacional de asimetrías de conocimiento, producción, circulación e impactos se realiza este año de manera virtual, del 2 al 5 de noviembre. El coloquio está organizado por el Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania, el Instituto de Investigaciones sobre Conocimiento y Políticas Públicas de la SIC, Provincia de Buenos Aires, Argentina, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, la Fundación EULAC, la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina y la Organización de Estados Iberoamericanos. Bueno, también decirles que a los participantes, si ustedes desean tener una constancia de participación en el Congreso, pueden solicitarla por el chat con el nombre y apellido y el correo electrónico, y nuestros compañeros van a registrar y en unos días van a recibir los certificados de participación. Bueno, para esta mesa tenemos cuatro trabajos, cuatro presentaciones, cuatro comunicaciones. La primera, sobre qué hombros separa la investigación en salud, la influencia de las compañías farmacéuticas en las agendas globales de investigación biomédica. Un trabajo presentado por Federico Tectoni del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, Mercedes García Carrillo del Instituto de Biociencia, Biotecnología y Biología Translacional de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Marc André Gagnón, School of Public Policy and Administration, Carlton University, Ottawa, Canadá, Cecilia Ricard del CONICET y del CEPED y IRD, Université Paris-Decard, Université Saufmann-Paris-Cité, Matías Blaustein, CONICET, Instituto de Biociencias y Biotecnología, y Biología Translacional también de la Facultad de Ciencias Exactas. Después el trabajo de Andrés Echeverry Mejía del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad del CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, que se titula Sentidos y Prácticas Asociadas con la Investigación e Innovación Orientada. En tercer lugar, el trabajo del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad del CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Su trabajo se llama Asimetrías en la Propiedad Intelectual. Y por último, el trabajo de Diego Murgía del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, que se llama el trabajo titulado Minería, Participación Ciudadana y Legislación, Condiciones para Participación Significativa en torno a Proyectos Mineros en Argentina. Bien, los participantes tienen 15 minutos para exponer las cuestiones centrales de sus trabajos. También decirles, aprovecho para no olvidarme, que después vamos a tener una instancia en donde van a poder mandar los trabajos completos, si es su deseo de que estén publicados en las actas. Más adelante, cuando eso va a ser actividad del post-congreso, digamos, lo vamos a hacer posteriormente. Y bueno, yo daría paso entonces al primer grupo, sobre qué hombros separa la investigación en salud, la influencia de las compañías farmacéuticas en las agendas globales de investigación biomédica. Por supuesto que, una cosa más, los invitamos a todos a hacer consultas, participaciones, preguntas, a través del chat vamos a estar recogiendo los comentarios y las preguntas. Así que bueno, bienvenidos nuevamente, muchas gracias por participar a los expositores, les agradecemos mucho, y bueno, aportes muy valiosos vamos a tener en el día de hoy. Bueno, muchas gracias Luis. Confirmame si se me escucha bien, creo que... Sí, perfectamente, sí. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, como muy bien dijo Luis recién, yo formo parte del primer grupo que ustedes pueden ver en pantalla. Quería, bueno, primero hablar en nombre de nosotros cinco, agradecerle a las instituciones organizadoras, al Instituto de Conocimiento y Políticas Públicas y demás instituciones organizadoras por darnos este espacio. Vamos a cumplir con la meta de los 15 minutos. Sin embargo, quiero detenerme un segundito en la presentación también del equipo para resaltar algo que me parece interesante y que me pareció escuchar que estaba mencionado en la conferencia inaugural, que era esta actitud de reflexión crítica sobre el propio trabajo de investigación y desde una perspectiva interdisciplinaria que nosotros tratamos de construir. El equipo está formado por la doctora Mercedes García Carrillo, que me va a acompañar en la presentación, que es doctora en Química, becaria postdoctoral CONICET, trabaja en el impacto de herbicidas en células vinculadas con el cáncer, en el Laboratorio de Biología de Sistemas y Filosofía del Cáncer, que dirige otro miembro del equipo, que es el doctor Matías Blaustein, que también está presente, que es doctor en Biología, es investigador del CONICET e investiga las dinámicas de señalización y mecanismos de determinación del destino celular en células tumorales humanas. También está acá presente la doctora Cecilia Ricap, que es doctora en Ciencias Económicas, investigadora del CONICET y de la Universidad de París, de Francia. Ella investiga principalmente capitalismo académico y la inserción de las universidades en las cadenas globales de valor y el doctor Marc André Gañón, presente aquí también. Es doctor en Ciencias Políticas, profesor asociado en la Universidad de Carleton, en Canadá. Él investiga políticas económicas del sector farmacéutico. Y quien les habla, yo soy Federico Testoni, licenciado en Letras con Orientación en Lingüística. Estoy haciendo mi beca doctoral en la Universidad de Buenos Aires, investigando las representaciones del trabajo desde el análisis del discurso. Desde todas estas perspectivas diferentes nos sumamos porque nos convocó un mismo problema, una misma pregunta relacionada con las formas en las que se llevan adelante la investigación, en términos globales y locales también. Bien, el título por eso lleva a esta idea de meta análisis que tiene que ver con esto que mencionaba en la conferencia inaugural. Sí, gracias Mechi. Vamos a, la presentación va a consistir principalmente en una presentación a grandes rasgos de esta investigación que llevamos adelante este equipo hace más de un año y medio. Así que vamos a presentar los puntos de partida, el aporte metodológico que creemos que es una parte que es interesante de este desarrollo y luego Mercedes va a presentar los resultados que pudimos lograr en este tiempo y algunas discusiones que se dependen de esos resultados que pronto van a poder ver la luz en forma de una publicación que estamos haciendo todo lo posible para que sea lo más pronto como todos sabrán cómo es ese camino. Como a nosotros nos convocó una observación que tenía que ver con y de ahí se desprende el título de sobre qué hombros se separa la ciencia ¿Quién? Ciencia para quién y ciencia por quién podríamos decir. En este sentido ¿Quién hace? ¿Quién produce el conocimiento científico? ¿Quién se beneficia de esa producción? ¿Quién decide o orienta los temas en los que indaga? En este sentido desarrollamos una primera pregunta que fuimos transformando en la investigación relacionada con cuán centrales son los intereses corporativos en la agenda de investigación en salud y biomedicina. Nos enfocamos en esta disciplina por varias razones. En principio porque pudimos construir un corpus de análisis de esta disciplina como punto de partida pero también porque investigadores de nuestro equipo como Cecilia o Marc André tienen una trayectoria en el desarrollo en el caso de Cecilia de una metodología y de investigaciones relacionadas con este campo y en el caso bueno de Matías y de Mercedes están digamos tienen un conocimiento conceptual y teórico sobre este campo que puede aportar bueno una mirada que para este equipo resulta imprescindible por supuesto una segunda pregunta que se desprende de esta primera ya acotada digamos a la disciplina es también cómo impactan esas agencias esas agendas de investigación que no en otras agendas que no tienen vínculos frecuentes o vínculos que puedan ser observables con esas empresas y aquí es donde entra la inquietud sobre el sistema científico local en nuestro caso el CONICET entonces nuestra pregunta abarca la agenda global y luego se desprende una inquietud sobre el CONICET que quizás nos dé el tiempo para indagar quizás no perdón esa fue la alarma de mis minutos que se terminaron voy a presentar rápidamente desde donde partimos y la metodología que desarrollamos el impacto de la industria farmacéutica y otras y los conflictos de intereses ya fueron documentados el impacto de estos factores en la investigación médica por ejemplo o en el ámbito de las ciencias de salud los métodos previos se enfocaban principalmente en estudios cualitativos de casos y nosotros observamos ahí dos limitaciones primero que asumen conexiones directas y por otro lado que confían en las palabras en los testimonios y por lo tanto en las creencias también de los investigadores involucrados por otro lado también hay muchos estudios que trabajan la dependencia académica algunos que presentan en esta división entre países centrales o periferia pero con limitaciones similares en nuestro caso desarrollamos una metodología diferente que es una metodología centrada en principio en lo cuantitativo pero que tiene que ver con la construcción de mapas que ahora vamos a ver un poco más para construir nuestro corpus de investigación lo que hicimos fue tomar de Web of Science aquellas 30 publicaciones que tienen mayor factor de impacto y tomamos todas sus publicaciones durante los años 1999 y 2018 con el objetivo de reconstruir una agenda global o una red global de investigación voy a ir tratando de recortar un poco el tiempo así no ocupo demasiado con este corpus de datos que tomamos realizamos dos principales trabajos uno vinculado con la reconstrucción de la red de instituciones más influyentes en esta red de publicaciones global y otra con el objetivo de analizar la agenda de investigación que esa red tiene lo que hicimos entonces fue utilizar el sistema Cortex que genera mapas de coocurrencia de los datos y que tiene un algoritmo que asocia dos términos según su coocurrencia en un corpus textual es decir nosotros tomamos ahora vamos a ver como términos por un lado las instituciones de investigación a los que los investigadores estaban afiliados y por otro los términos más frecuentes en esas investigaciones en todas esas publicaciones que recabamos me faltó decir el corpus consiste en 95.415 papers y cuando nosotros dividimos como para evaluar la evolución en el tiempo este periodo en dos segmentos de 10 años cada segmento de 10 años tiene alrededor de 47.000 papers o sea son bastante equivalentes las cantidades lo que hicimos con esa información fue generar a través del sistema Cortex mapas en los que se muestran nodos que representan cada uno de los términos y estos nodos aparecen vinculados en función de si tienen alta frecuencia de coocurrencia es decir si aparecen juntos en este corpus en estos mapas por ahí podemos ver uno de los mapas para que yo vaya comentando que todavía no voy a hacer mención del contenido pero en estos mapas lo que nosotros observamos son los nodos que aparecen el tamaño de estos nodos que me da la cantidad de veces que coocurren o la cantidad de veces que están presentes en el corpus los vínculos entre los diferentes nodos que son las coocurrencias el número de vínculos que tiene cada nodo me va a decir que coocurre con una cantidad de términos que es importante y por último a través de la métrica de chi cuadrado se formulan clusters en los que aparecen se agrupan con colores como podemos ver en estos círculos de colores los términos más interrelacionados que tenemos en cada segmento del corpus para resumir un poco la metodología debido al tiempo con el objetivo de reconstruir esta red de instituciones más influyentes en la producción de conocimiento global de salud y biomedicina lo que hicimos fue ver tomar la afiliación de cada uno de los autores de todos estos papers y mapearlo de esta manera tomamos así las 200 instituciones que más aparecían en el corpus y podemos entender que este resultado modeliza la red de conocimiento global de salud y medicina y en este sentido podemos ver acá las instituciones que más frecuentemente aparecen conectadas entre sí es decir de todas las que publicaron en las revistas de mayor impacto en cada uno de los segmentos de 10 años tenemos las instituciones que más publican juntas entre sí en este creo que es en este mapa sí y en con el otro objetivo con el de analizar la agenda de investigación que esta red estaba materializando en todos estos papers lo que hicimos fue un trabajo de minería de datos textuales y sacamos así los títulos las palabras claves y los abstracts y agarramos los 500 multitérminos más importantes de estos textos eliminando formas gramaticalizadas y fórmulas propias del género y obtuvimos de esta manera dos mapas que representan los multitérminos más importantes es decir los multitérminos que aparecen más frecuentemente correlacionados en este corpus textual de esta manera además si pueden ver agregamos una variable más una tercera variable en estos mapas que al lado de cada clúster de cada círculo creo que estamos todavía en los actores si Mechi podés poner una de términos solo por una de ah perdón pusimos los términos más frecuentes en cada una acá está los tres los tres términos más frecuentes con una clasificación propia que desarrollaron Matías y Mercedes que vincula estos términos con áreas de investigación y enfoques metodológicos de esta manera la idea es que estos mapas muestren los temas y enfoques que definen la agenda global en este caso de salud y biomedicina pido disculpas por la velocidad espero que se haya entendido después en el sector de preguntas se puede indagar más sobre estos temas ahora Mercedes va a presentar los resultados que obtuvimos observando y aplicando esta metodología espero que todos me puedan escuchar bien bueno la idea es que nosotros sostuvimos las redes de los principales actores en las publicaciones del área de salud y ciencias biomédicas estos son los mapas de redes armados con la metodología que ya mencionamos también grandes rasgos lo que nosotros vimos que ahí ya está en rojo pero lo voy a acercar Pfizer Novartis Roche etcétera forman parte o sea integran junto con las principales instituciones académicas como Harvard en la Universidad de Boston Corner la red de producción de conocimiento global científico en el área de biomedicina y esa influencia se fue incrementando incluso en el segundo subperiodo que nosotros comparamos que es de 2009 a 2018 al primero entonces acá tenemos una lista donde se ve más claramente el ranking de instituciones y la cantidad de documentos de publicaciones que encontramos y lo que vemos es que tantos estas instituciones académicas líderes como estas empresas están dentro de los 200 primeros lugares para publicaciones y para comparar instituciones locales como el Conicet o la UBA están en el lugar de Hernanqui están más o menos en los puestos 700 en comparación a Harvard que es la primera o incluso una farmacéutica como Roche que se encuentra en el lugar 87 dimensiones de frecuencia de publicación respecto de la agenda lo que vemos es en ambos periodos que está principalmente predominada por temas y enfoques vinculados a la biología molecular y a la biología celular principalmente enfocado a dos grupos de enfermedades que son las predominantes que es cáncer y enfermedades cardiovasculares con tal vez en algún otro lugar alguna mención de enfermedades de tipo metabólicas o neurológicas son los grandes clústeres que nosotros encontramos y tenemos acá está marcado el clúster de cáncer y acá está marcado el cáncer de cardiovascular que como ven son muy grandes y tienen términos con mucha frecuencia que aparecen con mucha frecuencia y acá hay un clúster directamente muy vinculado a los otros dos de términos vinculados a técnicas de biología molecular y biología celular acá está mucho más agrandado pero otra vez se ve el foco sobre la intervención farmacológica como enfoque dentro de eso y el nodo de cardiovascular y la agenda de investigaciones globales para el segundo periodo es bastante similar otra vez vemos una predominancia de ese tipo de enfermedades y ese tipo de enfoque vinculado a la biología molecular y celular y si nosotros lo viéramos desglosado en una lista vamos a ver que los primeros lugares justamente de dimensiones corresponden a estas categorías que nosotros clasificamos de términos vinculados a biología estructural biología molecular técnicas moleculares aunque a nivel global además vemos que hay un fuerte lugar como primer lugar el campo de la clínica y de los estudios sobre modelos humanos que es la primera categoría en el ranking la aplicación de técnicas clínicas o de estudios clínicos humanos lo mismo se ve para el segundo periodo esto es toda la agenda de investigación global y si nosotros vamos a la agenda de CONICET lo que vamos a ver es que muchas de estas cosas que nosotros mencionamos vuelven a aparecer vuelven a aparecer una gran predominancia entonces esto nos habla de que la agenda de investigaciones de CONICET está parcialmente alineada con la global porque también además de ver estas categorías vinculadas a cáncer enfermedades cardiovasculares enfermedades metabólicas vemos categorías que no aparecían en la red global como categorías vinculadas a chagas o a patógenos y enfermedades endémicas que esas estaban ausentes de la red global o incluso en el primer periodo vemos una categoría vinculada a estudios reproductivos que en la red global también está ausente y si vamos al segundo periodo que es el más reciente además vemos una importancia o clústeres bastante grandes vinculados a industria alimenticia y industria agro que es el campo de la agrobiotecnología que esto no se ve en la red global tampoco entonces en términos de las conclusiones nosotros vimos efectivamente que hay vínculos entre la agenda de las grandes empresas y la agenda de instituciones públicas global obviamente esto significa que están todos entrelazados y forman parte de la misma red de producción de conocimiento científico además hay una predominancia y una concentración geopolítica donde los principales actores en esta red de producción de conocimiento son instituciones públicas y privadas concentradas en Estados Unidos y en Europa si bien vemos algunos otros lugares como Australia Japón pero la predominancia geopolítica es en Estados Unidos y en los países europeos y lo que vemos es que además hay una predominancia en las investigaciones de este área de salud y biomedicina de un conocimiento médico pero relegado a lo que es la biología molecular y la biología celular y todas sus técnicas con un sesgo particular hacia enfermedades como cáncer y cardiovasculares que son en general las que más ganancias generan para las empresas farmacéuticas las que tienen medicamentos o tratamientos más caros y que además el enfoque está puesto en técnicas innovadoras y intervención farmacológica y a nivel global vimos que toda la investigación sobre patógenos virus que pudieran estar vinculados a epidemias recientes o a la pandemia actual básicamente casi no aparecen en el mapa global en el primer periodo hacía un minodo vinculado a HIV pero en el segundo periodo ni siquiera está ese nodo pero lo que es interesante es que la agencia de CONICET si bien está parcialmente alineada con la agenda global y también hace foco en estas cosas como intervención en cáncer y cardiovascular enfoque de biología molecular mantiene un cierto grado de autonomía o aparecen cuestiones que son importantes en la agenda global como enfermedades tendémicas al estilo de chaga y temas de biología de plantas agrobiotecnología producción de alimentos etcétera lo cual también es interesante para ver que aunque se mantienen ciertas tendencias hay un cierto grado de autonomía dentro de la agenda de CONICET pero además una diferencia que vimos es que el enfoque de CONICET está más vinculado en modelos animales o en distintos modelos biológicos pero no tanto como en la global a la intervención clínica en humanos como modelo de estudio en eso también hay una pequeña diferencia de agendas no sé si Fede quiere agregar algo pero ya nos repasamos estamos en el tiempo ya si si estamos con el tiempo no falta agregar nada entonces así respetamos y después dejamos espacios y para las preguntas me parece más rico el debate perfecto bueno muchas gracias Mercedes y Federico vamos a pasar ahora al trabajo al segundo trabajo sentidos y prácticas asociadas con la investigación e innovaciones orientadas de Andrés Echeverri Mejía del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad del CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba te escuchamos bueno gracias buenas tardes voy a compartir la presentación bueno la presentación como decía Luis es centros y prácticas asociadas con la investigación e innovación orientada mi nombre es Andrés Echeverri soy beca y doctoral de CONICET en el CIEX de Córdoba y esto forma parte de un ejercicio para el proyecto de investigación doctoral del doctorado en ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza solo quería comentar aparte digamos sobre la motivación general del evento que me llamaba la atención digamos gratamente en el sentido de trabajar sobre asimetrías y la necesidad digamos de identificarlas y abordarlas y recordé digamos varios elementos pero uno sobre todo el informe mundial sobre las ciencias sociales que se publicó en el 2016 se publicaron tres informes mundiales y este particularmente el del 16 es dedicado a las desigualdades clasifican siete desigualdades y una de ellas es la desigualdad cognitiva o la desigualdad basada en conocimiento esa desigualdad propone básicamente existen diferentes disparidades en el acceso y la contribución a distintos tipos y fuentes de conocimiento y que eso genera algunas consecuencias por ejemplo en el acceso a la educación en el acceso a la ciencia en términos de por ejemplo el tradicional acceso abierto y la disponibilidad de publicaciones pero también en el acceso a investigar es decir quién puede efectivamente dedicarse a hacer investigación quién puede dedicarse a hacer carrera de investigación y ahí es donde incluso en el artículo 42 de la declaración de ya del 99 de la UNESCO se menciona justamente que hay algunas desigualdades con respecto al acceso a la posibilidad de investigar de varios grupos desfavorecidos pasando esto voy al punto del proyecto el proyecto de investigación doctoral se denomina investigación innovación orientadas políticas prácticas y vinculación intersectorial son estos tres ejes del proyecto es decir políticas en el sentido de lo político y de las políticas relacionadas con los instrumentos que se implementan prácticas sobre la producción científica y la vinculación intersectorial relacionada con el uso del conocimiento que se produce la investigación tiene como eje como centro tres casos tres casos de estudios en tres países uno en Colombia uno en Uruguay y uno en Argentina lo que busco básicamente es en tres universidades públicas estas tres universidades que se ven instrumentos específicos orientados es decir que la universidad decidió dentro de su política institucional de investigación orientarlos definirlos asociarlos a lo que consideran prioritario o estratégico entonces ahí es donde entra mi análisis sobre cómo ellos hacen para concebir que eso es prioritario o estratégico entonces en esas tres universidades focalizo o sea busco qué instrumentos tienen y focalizo en uno particularmente por universidad este ejercicio se basa básicamente en la revisión bibliográfica de búsqueda antecedentes bueno y para alimentar la discusión conceptual hice una revisión bibliográfica digamos no tan tan digamos compleja y bien llevada como la que hicieron los compañeros anteriores pero bueno hice una revisión en estas cuatro bases en cielo redalic eric plus y google académico esas bases fueron elegidas básicamente por lo que menciona fernanda beigel con respecto a la representatividad de la producción científica en ciencias sociales en bases de datos abiertas en america latina entonces considerando como que hay hay representatividad en ese sentido hice priorizar esas bases por sobre otras incluyendo obviamente no son latinoamericanas ni eric plus ni google scholar pero pero son consideradas incluso entre la clasificación de conicet para ser reconocidas dentro de la producción científica del área sociales y bueno y considerando la particularidad que tiene la producción científica en la región que es sobre todo con revistas a cargo de las instituciones académicas y científicas y no tanto de grandes empresas editoriales de los resultados de los resultados alcancé a cubrir en el margen de tiempo entre 2010 y 2017 con algunas actualizaciones en 2018 2019 y hasta la actualidad 3786 registros de todos esos registros fui depurando depurando hasta que llegué a 115 pertinentes pertinentes para la investigación y para los conceptos que estaba rastreando 115 que se suman a 10 más que son como derivados de esos 115 que encontré como ven bueno ahí se va como restringiendo y acotando de esos resultados totales por bases de datos encontramos que la mayoría salió de Google Académico después Derry Plus y posteriormente Cielo la menor aparición estuvo en Redalic y ahí también agregar las dificultades que tienen estos motores de avinoamericanos sobre todo Cielo y Redalic con respecto a la facilidad de búsqueda es muy o sea tienen algunas complicaciones en términos de programación y software para facilitar las búsquedas mientras que Google Académico y Redi Plus ya tienen digamos mejor procesado esa cuestión Google por obvias razones digamos y Redi Plus porque contrató los servicios de Dimensions usa Dimensions para potenciar las búsquedas dentro de sus motores dentro de esos resultados clasifique digamos esa pequeña fracción de los pertinentes los 115 que mencionaba y esos 115 se distribuyen de la siguiente manera como ven el verde está más asociado a Google Académico y a y después a Cielo y y los resultados pertinentes totales en realidad corresponden a Google Académico o sea y sigue bueno el orden que les decía anteriormente los criterios de búsqueda que era lo que estaba buscando básicamente lo hacía a través de diferentes conceptos o diferentes criterios de búsqueda fueron nueve entonces vos buscaba por ejemplo política de investigación orientada prioridades e investigación prioridades investigación política priorización política científica con esos con el operador bolliano política de investigación universitaria oriental research policies priority setting size and technology policies bueno university research politics esas fueron como los nueve criterios de búsqueda y la organización que le digamos a esos resultados está por especialidades hay cinco especialidades dentro de las que se pueden mencionar digamos las que están asociados las producciones o los artículos asociados al campo CTS de ciencia tecnología y sociedad después a campo educación superior después está digamos la especialización o la especialidad en gestión tecnológica y administración de la IMAGD también economía y la innovación y finalmente ciencias sociales tradicionales denominado así como aquellos que son abordajes típicamente sociológicos o típicamente de la ciencia política pero más concentrados en la tradición de las ciencias sociales clásicas mientras que los otros digamos las dos opciones que más dominan digamos entre los resultados como se ve son CTS y educación superior sin embargo si uno unifica un poco gestión tecnológica y economía de la innovación que son como muy familiares entre sí de hecho desde la gestión tecnológica se utiliza mucho para la fundamentación las herramientas de la economía de la innovación entonces uno ve que la sumada 30% o sea que se acerca a lo que arroja tanto CTS como educación superior y quedan como en una suerte de paridad en esto debo aclarar que apareció o sea hay una suerte de repeticiones repeticiones que entran en la contabilidad de los totales digamos que habría que depurar y filtrar pero dentro de esos 115 no son 115 únicos sino que contemplan que por dentro hay repeticiones repeticiones ¿por qué? porque aparecían por ejemplo las mismas publicaciones en diferentes bases de datos yo las iba registrando entonces lo que se hizo fue un agrupamiento total lo que encontré sobre todo o sea que me llamara la atención particularmente es que hay un hay un fuerte una fuerte dedicación a la prospectiva la prospectiva como tema como análisis y como herramienta para la planificación y para la toma de decisiones sobre todo digamos en revistas del ámbito europeo incluso algunos trabajos de Corea de Rusia de otros países pero muy enfocados como en la línea con una línea de imploco muy asociada a la organización para la cooperación del desarrollo económico de la OVDE y muy tratando de hacer como una suerte de anticipaciones sobre el aporte de la ciencia y la tecnología al desarrollo económico Algunas observaciones a partir digamos de toda esta revisión bueno como decía hay un hay un gran un gran énfasis en la prospectiva en la prospectiva relacionada también para la planificación o usada como herramienta para la planificación y muestran algunos trabajos por ejemplo que difieren los análisis que se hacen por ejemplo desde el ámbito gubernamental y lo que efectivamente ocurre en las instituciones es decir desde los análisis muestran la necesidad de utilizar por ejemplo las herramientas que brindan la prospectiva la planificación pero desde las instituciones académicas pasan otras cosas o bueno esto es lo que dicen digamos varios de los textos porque ocurre una suerte de y se ve en varios en varias publicaciones una suerte de reconversión de los supuestos de la planificación donde la orientación que se llega a aceptar pasa de la preocupación por lo académico a una lógica de reproducción autónoma disciplinar o político institucional es decir como que se aceptan las orientaciones pero en definitiva terminan siendo absorbidas por la lógica de autonomía y libertad de investigación entonces aquel sentido estaba asociado a la orientación hacia problemáticas sociales o extraacadémicas en realidad terminan siendo absorbidas por las disciplinas y las disciplinas terminan asociando como atributos como pertinencia o utilidad a a significados más académicos y disciplinarios tradicionales como decía también hay algunos estudios en la Unión Europea Rusia Corea en América Latina lo que más noté es que estos asuntos de perspectiva por ejemplo de planificación no aparecían tanto en los estudios más socio históricos sino en el ámbito de la salud pública o sea me salían muchos resultados del ámbito de la salud pública con mucho énfasis en la priorización en los ejercicios de priorización y en el uso de aspectos prospectivos mientras que en estudios subhistóricos no aparecía esto y también hay una buena aparición una importante aparición de la tematización de la investigación universitaria sobre todo en Argentina porque en realidad lo que más aparece en términos de cómo se planifica la investigación cómo se determinan las orientaciones está muy asociada a lo macro de la política es decir a las políticas nacionales pero se tematiza menos en el ámbito universitario en términos de la política científica lo que sería la política científica universitaria en Argentina hay avances como decía sobre eso es decir se toma como objeto de estudio la investigación universitaria ya sea de la especialidad de estudios de la educación superior o de los estudios de ciencia tecnología y sociedad bueno esto justamente lo decía hace un momento es decir que aparece la política con más aparición en el nivel macro y solo tuve algún resultado o mención sobre políticas regionales con el caso del País Vasco que fue como el único caso regional después también encontré muchas propuestas normativas o instrumentales con fórmulas o modelizaciones sobre cómo deberían ser las políticas científicas y tecnológicas y definitivamente predomina todavía en la actualidad un abordaje neochumpeteriano en el análisis y en las propuestas de políticas incluso siendo la economía la innovación una gran impulsora de estos modelos de políticas públicas relacionados con el ámbito científico tecnológico y justamente en esa misma línea hay un mayor sobre énfasis en la competitividad que en aspectos sociales asociados con la calidad de vida y otro tipo de situaciones relacionadas con poblaciones vulnerables o desigualdades entre otros temas eso básicamente hasta ahí bueno muchas gracias Andrés te agradecemos bueno entonces ahora vamos a seguir con el tercer trabajo de la mesa asimetrías en la propiedad intelectual de Antonia Elisoglio ella es del centro de investigación y estudio sobre la cultura y sociedad de CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba muchas gracias Luis ahora bueno Andrés va a proyectar la presentación así que gracias también Andrés por la colaboración bueno en esta mesa de discusión me interesaba compartir con ustedes un trabajo titulado asimetrías en la propiedad intelectual que fue desarrollado en el contexto de la maestría en tecnología políticas y culturas en particular en el curso de filosofía de la tecnología en la presente etapa del capitalismo que algunos autores denominan capitalismo cognitivo o informacional se caracteriza entre otros aspectos por presentar un sistema de propiedad intelectual aunque algunas regulaciones capitalistas de acceso a los conocimientos existieran en el periodo industrial como los derechos de autor o las patentes su unificación propertización y expansión masiva en diversas dimensiones son fenómenos sin precedentes históricos que la corriente del materialismo cognitivo destacó entre las particularidades de esta nueva época en 1994 la celebración del acuerdo sobre los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio que son los que conocemos como ADPIC permitió la consolidación global de estas tendencias de acuerdo con Mariano Zuckerfeld el uso social de los conocimientos ha dependido históricamente de las regulaciones de acceso de los sujetos a ellos ya que son las que determinan quienes y bajo qué circunstancias pueden aprovechar los conocimientos en coordenadas espacio temporales determinadas en el capitalismo estas normativas han adoptado diversas formas porque son productos contingentes asociados a las fuerzas productivas de cada etapa histórica como podemos ver en la tabla que figura en la presentación en este sentido un conjunto de transformaciones profundas que se observaron desde mediados de la década del 70 cobra especial relevancia en relación con la capacidad de uso social de los conocimientos los derechos de autor y las patentes que habían sido de derechos monopólicos divergentes durante el periodo industrial fueron agrupados semántica e institucionalmente bajo la propiedad intelectual además se produjo un fenómeno de propertización de la propiedad intelectual mediante fallos judiciales y discursos de académicos y titulares de derechos a partir del cual la propiedad intelectual heredó el prestigio y la legitimidad que había tenido la propiedad privada física en el periodo anterior además de estos fenómenos como podemos ver en la figura que aparece en la presentación se produjo un proceso de expansión masiva de los derechos exclusivos sobre el conocimiento que abarcó leyes escala duración alcance litigios y jurisdicción a partir de todo lo cual lo que había sido un conjunto heterogéneo derechos exclusivos sobre el conocimiento se tornó el sistema de propiedad intelectual en los inicios del capitalismo informacional es una totalidad propia de esta etapa del capitalismo con respecto a la extensión de la jurisdicción de estos derechos en el año 1967 se estableció una organización intergubernamental que es la organización mundial de la propiedad intelectual la que conocemos como la OMPI con el fin de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y asegurar la cooperación administrativa entre las uniones internacionales que habían sido creadas por los convenios de París y de Berna así como también otros arreglos particulares relacionados en el año 1974 la OMPI ingresó al sistema de la organización de las Naciones Unidas siendo reconocida como un organismo especializado encargado de adoptar las medidas apropiadas para promover la actividad intelectual creadora y facilitar la transmisión de tecnología relativa a la propiedad industrial a los países en desarrollo con el fin de acelerar el desarrollo económico social y cultural sin embargo los titulares corporativos de los derechos de propiedad intelectual especialmente las empresas farmacéuticas bioquímicas de entretenimiento y de software presentaron objeciones a la actividad de la OMPI por la falta de estandarización de los acuerdos internacionales bajo su administración por su incapacidad para castigar el cumplimiento el incumplimiento de los infractores de dichos derechos y por el cambio de poder relativo de los países desarrollados ante la suscripción de los tratados internacionales por parte de los países en desarrollo en consecuencia las corporaciones exportadoras de la propiedad intelectual y los estados que les representan concertaron esfuerzos para desviar estos debates de los canales de la OMPI hacia los regímenes comerciales el resultado de dicha maniobra se cristalizó en el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio los ADPIC que fue adjunto al acuerdo de Marrakech por el que se estableció la organización mundial del comercio en el año 1994 el acuerdo sobre los ADPIC fue firmado el 15 de abril de 1994 en la conferencia ministerial de Marrakech y básicamente consiste en un acuerdo comercial multilateral cuyas obligaciones se aplican a todos los estados miembros de la OMC constituye un marco legal que establece las normas mínimas de protección de los derechos de propiedad intelectual que los miembros los estados miembros de la OMC han de prever y estas incluyen las obligaciones sustantivas estipuladas en los convenios de París y de Berna en las versiones más recientes pero también otras que no habían sido consideradas en los tratados existentes razón por la cual este acuerdo sobre los ADPIC también es conocido como el acuerdo de Berna y de París ampliado la tesis principal sobre la que queremos reflexionar y queremos acercar a esta mesa es que el acuerdo sobre los ADPIC constituye una arquitectura integrada por un conjunto de estándares regulatorios que fueron construidos sobre asimetrías entre centros y periferias en el sistema de propiedad intelectual y que han actuado como operadores de posibilidades de vías de desarrollo perpetuando las asimetrías existentes ahora ¿por qué creemos que la noción de estándar es útil para reflexionar acerca del acuerdo sobre los ADPIC Benjamin Singer buscó aclarar la noción de estándar distinguiendo entre las fuerzas que se encuentran hacia el interior de lo que denominó el complejo de estándares él habla de los valores de los estándares y de los criterios bueno por cuestiones de tiempo no nos vamos a poder detener en cada uno de ellos pero sí es importante considerar que distingue el autor cuatro acepciones del término estándares y en este sentido la que adoptamos la acepción que adoptamos en este trabajo es la que refiere a los estándares regulatorios como una meta que representa un alto ideal alcanzar o superar por parte de las regulaciones nacionales en este sentido Thompson llamó la atención acerca de la forma en que los estándares contribuyen a los procesos de mercantilización de los entes a los que se aplican pero a diferencia de otros procesos capitalistas por ejemplo como los procesos de expropiación el poder de los estándares no se apoya en las formas convencionales de violencia y de coerción sino en una forma de violencia implícita que se da en su implementación que compele en este caso a los estados a ejercer el monopolio de la violencia legítima para hacer cumplir las relaciones sociales que dichos estándares suponen de esta manera entonces los estándares desempeñan un papel estructurante de las relaciones sociales según Basch y White esto se debe en gran medida a su particular estatus ontológico porque funcionan como recetas de las realidades materiales en otras palabras los estándares contribuyen a definir el mundo en el que vivimos hacen posibles ciertas acciones y decisiones a la vez que obstaculizan y clausuran otras por lo tanto en este sentido no son solo instrumentos que sirven a propósito los valores que mencionábamos anteriormente sino además ejercen el poder de crear y de moldear realidades materiales que amenazan aquellas vías o decisiones que no se encuentran representadas en estos estándares esto los convierte en la expresión de Diego Lohler en operadores de posibilidades los estándares abren y cierran posibilidades prácticas de transformación del mundo porque regimentan las condiciones bajo las cuales tiene lugar la reproducción social ahora sin embargo pese a este importante papel estructurante de las relaciones sociales los estándares operan frecuentemente en forma implícita siendo naturalizados por las sociedades en las que se implementan luego de su aplicación pasan a funcionar como esqueletos del mundo artificial que reorganizan y reestructuran las configuraciones de sujetos y de bienes pero se retrotraen a la tematización social ¿en qué medida entonces consideramos que la noción de estándar es útil para pensar el acuerdo sobre los ADPIC desde la perspectiva de los países en desarrollo? Este acuerdo comercial multilateral compelga a los países miembros de la OMC a realizar los cambios necesarios en los sistemas jurídicos nacionales para su adecuación a este conjunto de estándares regulatorios inicialmente la OMC contaba con 124 miembros pero posteriormente otros 40 países fueron incorporados además en la actualidad 25 gobiernos revisten el carácter de observadores lo que significa que están comprometidos a iniciar las negociaciones de adhesión en un plazo de 5 años después de haber obtenido esta condición de observadores con la excepción de la Santa Sede entonces esto permite advertir que el establecimiento de un conjunto de normas mínimas de protección de la propiedad intelectual al interior de la Organización Mundial del Comercio permitió ampliar su alcance al conjunto de los países del mundo salvo pocas excepciones como podemos ver en el mapa de nuestra presentación en la actualidad alrededor de dos tercios de los miembros de la OMC son países en desarrollo y 36 son estados categorizados como países menos adelantados y si bien las obligaciones que emanan del acuerdo sobre los ADPIC rigen igualmente para todos los estados miembros a los países en desarrollo y a los países menos adelantados se les otorgó un plazo de aplicación más extenso con excepción de los artículos 3, 4 y 5 que son los que refieren principalmente a conceder a los titulares de derechos de los demás miembros los mismos beneficios que los otorgados a los nacionales el vencimiento del cumplimiento del resto de las disposiciones fue previsto para el 1 de enero del 2000 en el caso de los países en desarrollo y el 1 de enero del 2006 en el caso de los países menos adelantados pero el 30 de noviembre del 2005 los miembros de la OMC acordaron prorrogar el periodo de transición de los países menos adelantados hasta el 1 de julio del año 2003 y por otra parte el plazo de aplicación al que debieron avenirse los 40 países incorporados a la OMC con posterioridad a la firma del acuerdo sobre los ADPIC fue determinado en las condiciones de adhesión tras los procesos de negociación sin embargo esto es importante de aclarar en la mayoría de los casos el cumplimiento de las disposiciones no se extendió más allá del momento de su adhesión a la organización entonces en definitiva todos los países en desarrollo y los países menos adelantados miembros de la OMC han tenido que acogerse a las disposiciones del acuerdo con plazos de transición que son variables pero mientras se encuentran expuestos a sanciones comerciales tal y como mencionan los autores citados en la presentación a diferencia de los tratados de la OMC este acuerdo dotó entonces a los países desarrollados de un mecanismo de coerción comercial en caso de falta de observancia de los términos establecidos si los países en desarrollo miembros de la OMC no se venían a cambiar sus legislaciones de protección de derechos de propiedad intelectual de conformidad con este marco legal las exportaciones agrícolas y textiles a los países desarrollados serían restringidas y en cambio la obediencia al acuerdo contenía la promesa de obtención de un mayor acceso al mercado para las exportaciones y una mayor inversión extranjera directa de esta manera entonces los autores que hemos citado observaron que las naciones desarrolladas habían prescrito a estos países importadores netos de derechos de propiedad intelectual una única vía legal por la cual transitar para constituir la base o acumulación de conocimientos endógenos en este sentido Mariano Zuckerfeld destaca que el rumbo preceptuado consiste en incrementar la protección de la propiedad intelectual de acuerdo con los estándares regulatorios establecidos en este acuerdo y esperar a que sobrevengan inversiones extranjeras entonces en este sentido reflexiona Chang que los derechos exclusivos sobre los conocimientos constituirían el precio que estos acuerdos disponen que las sociedades tienen que pagar para motivar la creatividad de los autores y de los inventores y vencidos los plazos de monopolio determinados los conocimientos pasarían a integrar el acervo colectivo posibilitando su uso social sin embargo cada día son más los cuestionamientos que surgen en esta vía de desarrollo que perpetúa las asimetrías existentes entre los países exportadores y los importadores de propiedad intelectual así como también las asimetrías hacia el interior de los países entre los centros de acumulación como son por ejemplo las ramas económicas y las corporaciones exitosas y las unidades productivas que son importadoras de derechos de propiedad intelectual más recientemente Chang y Andrioni observaron que a raíz de este acuerdo los países en desarrollo tienen mucho más restringido el uso de muchas medidas de política industrial en el presente que en comparación con el periodo que los autores llaman la era postcolonial temprana que va desde mediados de los años 40 hasta mediados de los años 70 con el inicio del capitalismo informacional que en América Latina en este periodo coincide con la segunda fase de los procesos de industrialización por sustitución de importaciones que fueron desarrollados en numerosos países de la región entonces para finalizar esta breve reflexión que quería acercarles hoy vamos a considerar que tanto desde la corriente del capitalismo cognitivo se afirma que tanto los medios como los contenidos del desarrollo pueden ser redefinidos por la política por otra parte la perspectiva latinoamericana del materialismo cognitivo también impulsa a reflexionar acerca de una estrategia de desarrollo que sea adaptada a las lecciones históricas que se pueden extraer del estudio empírico de las unidades productivas que fueron exitosas en la historia del capitalismo y también considerar los desafíos particulares que presenta esta etapa entonces en este sentido algunas breves consideraciones personales digamos en el mismo sentido que las corrientes mencionadas anteriormente este trabajo buscó aportar una reflexión acerca del acuerdo sobre los APIC en tanto arquitectura integrada por un conjunto de estándares regulatorios con ello lo que he pretendido es aportar una mirada integral sobre la propiedad intelectual a fin de contribuir a la comprensión de lo que se esconde detrás de los criterios institucionalizados por ejemplo pienso en los indicadores de producción tecnológica y de esa manera desnaturalizar el papel de los estándares regulatorios existentes en el acuerdo sobre los APIC como estructurantes de las relaciones sociales de este modo esta reflexión apuntó a dejar de ver a los estándares como instrumentos que sirven a propósitos y atender a su condición de operadores de posibilidades que les posibilita regimentar el acceso a los conocimientos y perpetuar las asimetrías existentes entre los centros y las periferias del sistema de propiedad intelectual global Bueno, muchas gracias Allí queda mi correo electrónico y por supuesto cualquier pregunta la discutimos en el espacio final Bueno, muchas gracias Antonera Bien y bueno ya para cerrar esta primera etapa de presentaciones vamos a pasar entonces al trabajo al cuarto trabajo Minería participación ciudadana y legislación condiciones para una participación significativa en torno a proyectos mineros en Argentina Lo presenta Diego Murguía que es del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y el consejo Bueno, hola Luis hola a toda la audiencia ¿Se escucha bien? Sí, perfecto Buenísimo Bueno, vamos a proyectar pantalla decime Luis si se ve bien ahí ¿Se ve bien? Perfecto Sí Buenísimo Bueno vamos a hacer esta presentación que tiene que ver con cuestiones de participación ciudadana y minería en proyectos mineros de Argentina Es un trabajo que hicimos con Anabel Marín la doctora Anabel Marín especialista en procesos de innovación que es del Centro de Investigaciones para la Transformación del CENIT en Conicet Yo voy a preparar una presentación un poquito más larga pero bueno vamos a reducirla a los 15 minutos cualquier cosa después me pueden escribir y podemos indagar un poco más Esto es un trabajo que se hizo para el Consejo de Cambio Estructural que es un consejo del gobierno nacional que busca digamos indagar en cómo los sectores tienen que hacer cambios digamos por eso estructurales digamos de fondo para ser más competitivos Nosotros lo enfocamos en el tema minero pero bueno el tema de participación ciudadana es un tema transversal a todos los sectores y que implica cómo el gobierno digamos abre de determinada manera espacios para que la ciudadanía pueda participar de alguna manera incidir en los modelos de desarrollo que se quiera hacer con recursos naturales y con otro tipo de recursos Entonces bueno si bien está enfocado en el tema minero yo creo que bien vale para otros sectores y aclaro es un trabajo corto que se hizo sobre todo basado en una revisión bibliográfica y experiencia nuestra de trabajo en la industria minera hace muchos años y no incluimos el tema de comunidades indígenas que bueno desde una perspectiva legislativa e institucional es como un mundo aparte tiene regulaciones un poco más exigentes en lo que es ciudadanía así que ese tema se tocó en uno de los estudios de caso pero no es no es el foco En la presentación vamos primero a una revisión rápida de intendencias internacionales del mercado institucionales que configuran digamos cómo se inserta la Argentina en esos mercados a donde quiere exportar sus productos mineros después un poco los problemas que hemos detectado en torno a la implementación de la participación en estos 20 años que tenemos minería metalífera grande en Argentina después algunas condiciones para lo que es una participación significativa que es un adjetivo que se usa si se quiere para decir que esté bien hecha que donde haya influencia del público en la toma de decisiones se puede buscar otra palabra pero bueno es un concepto que se usa bastante a nivel internacional y después recomendaciones al ministerio y algunas reflexiones finales el ministerio es el de desarrollo productivo de la nación que tiene el consejo lo que vemos en el mercado es que rápidamente la demanda de metales va a permanecer o sea para los países que buscan exportar commodities como Argentina o Chile que tiene riqueza mineral o sea tiene mucho potencial geológico la demanda va a permanecer fuerte la oferta en algunos casos limitada cosas como la pandemia la han golpeado un poco la oferta pero se ha seguido produciendo pero más hacia adelante se proyectan por ejemplo gaps en la oferta de cobre para el 2035 lo que podría subir los precios digamos para desde la perspectiva del sector se ve bastante bien la pandemia ha impulsado también muchos subsidios en Europa por el tema de transición energética entonces la demanda de minerales para apoyar toda esa transición de energías renovables le da un impulso fuerte también a todo lo que es el sector minero por lo cual las perspectivas digamos para países como Argentina que quiere por lo menos del gobierno nacional explotar sus recursos minerales son buenas lo que pasa es que a nivel internacional también la pandemia ha dejado en claro que el tema de los factores sociales y ambientales cada vez influyen más en lo que es la cuestión de competitividad el tema de la huella de carbono las operaciones mineras en relación a los compromisos internacionales con el tema de cambio climático y sobre todo el tema de licencia social son condicionantes cada vez más fuertes que lo ven desde el lado corporativo y los estados también lo empiezan a ver hay un ejemplo que puse de Tesla que es una de las principales empresas de automóviles eléctricos que está ganando muchísimo mercado donde en la última conferencia de accionistas el CEO le ofreció un contrato gigante a aquellas empresas que pudieran abastecer níquel para las baterías de modo sustentable o sea responsable lo cual se te da un estándar bastante alto en la industria porque va mostrando como los temas sociales y ambientales cada vez tienen mayor relevancia y son una preocupación y eso la industria lo entiende bien pero desde el punto de vista estatal todavía falta en eso entonces a nivel institucional lo que vemos es justamente este tipo de cosas como la calidad regulatoria es importante y la institucionalidad mineroambiental es un factor de competitividad cosas que en Argentina todavía sobre todo esta investigación está enfocada desde un punto de vista gubernamental no se tiene tan en claro la participación ciudadana temprana es también una tendencia muy clara que se ve se ve en Canadá con el nuevo sistema de evaluación de impactos donde se incorporó una fase temprana de planeamiento y en Chile el vecino también se ha visto un proceso de construcción de institucionalidad de diálogo de varios años donde ellos se han reformulado mucho cómo trabajar con el tema de participación porque ellos también tienen bastante conflictividad socioambiental al igual que en Argentina con el tema minero han trabajado en una propuesta de una agencia de diálogo territorial que se basa en generar confianza porque el tema de la crisis de confianza es transversal y no es solo en Argentina sino que es en muchos de los países mineros entonces bueno un poco nosotros trabajamos este concepto de participación significativa que lo usa la OCDE el BID la agencia de protección ambiental de Estados Unidos y demás que sobre todo tiene que ver con que los miembros del público que participan en una evaluación de impacto lo hagan de manera informada y con la capacidad de poder emitir opiniones también con apoyo técnico digamos porque muchas veces son cuestiones muy técnicas que se trabajan y discuten y que las perspectivas del público que informan e influyan en la toma de decisiones o sea tiene que haber un cierto grado de apertura desde el lado de la autoridad que va a depender de la fase del proyecto y otras consideraciones nosotros lo que hicimos fue una revisión en base a estudios de casos de los principales problemas que vemos en lo que es participación ciudadana argentina que lo agrupamos en tres por un lado los objetivos luego el tema del organismo que convoca a hacer participación y luego el tema de metodología en el tema de objetivos vemos que la participación está muy acotada en argentina en el tema de proyectos mineros a un proceso administrativo que desde el punto de vista legal el único lugar que se le da es en el proceso de evaluación de impacto ambiental asociados a un proyecto específico es decir no hay canales institucionales anteriores a esa instancia de evaluación específica de un proyecto donde se puedan discutir otros temas esto es un estándar de mínima si se quiere que es lo que está instaurado en el marco legal desde las reformas en los 90 y que no se ha cambiado entonces es un marco que ha quedado muy desactualizado y lo que implementan las autoridades provinciales que son las encargadas de liderar y coordinar los procesos de participación para proyectos mineros hace que sea un estándar realmente muy de mínima con instancias puntuales no es un proceso son instancias puntuales de consulta no vinculantes y como dije yo asociadas solamente a este tipo de cosas entonces lo que se ve es una brecha institucional muy grande en el nivel de participación que otorga el marco normativo implementan las autoridades y las demandas de la sociedad civil que vienen reclamando desde hace mucho tiempo tener incidencia en discutir los modelos de desarrollo y demás entonces son demandas muy grandes de cuestiones estratégicas y largo plazo mientras que el marco normativo se queda muy corto de alcance y los espacios que da son realmente muy insuficientes y por eso cataliza mucha conflictividad en el sector entonces lo que vemos que en el proceso de evaluación de impacto no hay suficientes herramientas ni espacios de diálogo donde se discutan cuestiones de base que tienen que ver con la amplitud de los actores sociales que son racionalidades y conmoviciones diferentes diferentes lenguajes de valoración y formas de valorar la naturaleza percepciones de riesgo que son también muy diferentes y saberes expertos versus saberes contra expertos digamos los movimientos sociales en Argentina vienen desarrollando hace muchos años procesos de aprendizaje que van quizás por afuera de lo que son los procesos más técnicos de los expertos que contratan las empresas y se ha generado esta divergencia esta brecha grande que en cuestiones sensibles que son las que motivan la conflictividad como lo que es el tema del recurso agua lo que es potencial de contaminación o mismo lo que son los aportes socioeconómicos del sector requieren de espacios institucionales donde se discutan en este tipo de cosas y que es lo que justamente hoy día no está pasando con respecto al organismo que convoca hay un tema ahí muy fuerte de legitimidad que hace que como son las autoridades provinciales las que convocan los actores que participan si es que participan que en muchos casos los actores más radicalizados que se oponen a ese actor no deciden participar no confían en el proceso ni en el resultado y esto esta desconfianza se basa en bastantes factores pero entre los más importantes tienen que ver la percepción de conflictos de interés entre las autoridades y las empresas proponentes y a veces superposición de competencias como aquellas provincias donde la autoridad minera es la autoridad que revisa y otorga los permisos ambientales lo cual se percibe ahí como desde el sector a veces no se percibe como algo malo pero sí desde la sociedad civil como un conflicto de interés muy grande y bueno que ocurre en muchas provincias y es una debilidad institucional bastante grande que aún sigue sin subsanarse en cuanto a metodologías los temas más problemáticos que vimos tiene que ver primero con el cuándo vemos que abrir un espacio de participación cuando ya hay un proyecto muy avanzado donde se ha hecho un estudio de impacto ambiental que lleva varios años una inversión de tiempo y dinero muy grande y no se permitió a la ciudadanía y a los organismos consultivos de las autoridades participar en la determinación del alcance de ese estudio o sea antes de que se haga el estudio de impacto hace que sea una instancia muy tardía y muchas veces tengan que hacer enmiendas o sea es realmente arcaico digamos que la autoridad permita que el proponente avance tanto en desarrollar tantos estudios de línea de base y un estudio tan complejo y de tantas páginas sin antes de haber consensuado con los actores que lo van a evaluar cuál es el alcance que tiene que tener después lo mismo no se exige desde el marco legal participación en análisis de alternativas los instrumentos de consulta son muy limitados a una consulta pública o una audiencia pública los actores no cuentan con suficiente acceso a datos e información de antemano además de que son a veces cuando los tienen son datos muy complejos no se exigen resúmenes en lenguaje llano de los estudios bueno hay unas cuantas cosas hay también un problema grande son las asimetrías en las capacidades de acceso y comprensión de la información porque como les digo son a veces informes de 3.000 4.000 páginas con cuestiones muy técnicas que la ciudadanía no tiene obviamente por qué comprender y hay incluso asimetrías grandes entre el conocimiento de las mejores prácticas disponibles los costos y riesgos entre las empresas y las autoridades provinciales que son las que tienen digamos la función de evaluar esos impactos entonces ese tipo de asimetrías si no se subsanan digamos de alguna manera si no se busca reducirlas los procesos de consulta siguen siendo muy desiguales entonces es muy difícil proponer alternativas a un proyecto porque no hay una sola forma de hacer minería pero para discutir digamos las implicancias hay que tener bastante acceso a información técnica que muchas veces no se tiene entonces estas son digamos cuestiones que el Estado tiene que resolver de alguna manera porque si no se están avanzando en proyectos que no tienen las el proceso adecuado algunas de las condiciones para participación significativa que hemos listado bueno lo que veníamos hablando participación temprana y un proceso en instancias puntuales convocatorias amplias las autoridades deben manejar las expectativas y definir el rol de la consulta en la toma de decisiones en cada instancia tiene que existir un sistema de apoyo al proceso de diálogo tiene que haber financiación si no no se puede y tiene que haber apoyo técnico independiente a las comunidades porque si no de nuevo estamos con asimetrías de conocimiento muy grandes y esto no se está haciendo ahora en los proyectos nuevos que están avanzando bueno me estoy quedando con poco tiempo cualquier cosa lo pueden consultar digamos el trabajo lo puedo mandar ampliar los mecanismos de consulta tiene que ver con cuestiones de formato con cómo se hace la consulta un tema muy importante también es el uso de facilitadores y mediadores algo que no se hace en los proyectos de consulta y la documentación sistemática para ir redondeando bueno qué recomendaciones le hicimos nosotros al ministerio digamos si ustedes quieren realmente que haya un fortalecimiento institucional que redunde en una competitividad de los yacimientos mineros que hay en Argentina hay que transicionar desde un enfoque consultivo a uno colaborativo lo cual implica que de alguna manera sea vinculante y un producto de acuerdos y preacuerdos y que un proyecto no sea solo viable desde un punto de vista financiero sino también desde un diseño conjunto y un proyecto socialmente aceptable o sea la factibilidad social es algo que tiene que ir incluyéndose y de a poco de a poco hay algunos algunos trabajos que trabajan en el tema de hybrid metrics y que buscan ir vinculando lo que son los indicadores financieros que usa una empresa para tomar decisiones de inversión con indicadores sociales y ambientales un entrecruzamiento de eso está apareciendo pero son procesos que todavía falta bastante entonces lo que le decimos nosotros tiene que haber un proceso de co-construcción de una visión que integre la diversidad de intereses y haya final abierto hoy día los procesos de evaluación de impacto no tienen final abierto son procesos administrativos que lo que se busca básicamente es otorgar el permiso a la empresa pero esto creemos nosotros que tiene un poco de cambiar y por eso también les hacemos una recomendación grande de experimentar con metodologías innovadoras diferentes donde haya mayor condiciones de empoderamiento y simetría entre los actores que hoy día justamente es lo que no ocurre o sea si vos haces un taller digamos invitando a la gente y pones a la gente de la empresa a explicar el proyecto aunque les hayas dado antes el informe de estudio de impacto ambiental las asimetrías son tan grandes que no hay posibilidad de que puedan emitir opiniones técnicamente fundadas digamos y eso se subsana con cuestiones de generar nueva confianza de que haya mayor vinculación con un apoyo técnico independiente y demás lo que vemos es que bueno el ministerio como reflexiones finales nosotros les mandamos el informe esto lo publicaremos pero el ministerio se encuentra realmente a veces en situaciones que por más que tenga buena voluntad siempre hay limitantes y que está presionado por el tema de la coyuntura macroeconómica hay una cuestión cultural de una visión del race to the bottom que es enfocar la competitividad desde el tema costo que es un tema recurrente en Argentina en las empresas de ser competitivo por tener bajos costos y no altos estándares regulatorios y esto es un cambio digamos cultural que va a tener que venir porque si no no se va a terminar entendiendo cuáles son las tendencias internacionales entonces el ministerio tiene que luchar con eso y con los tiempos e inercias del sector de cómo funciona que si no hay realmente presiones grandes el sector sigue funcionando de la misma manera los responsables de implementar y subir la vara si se quiere del proceso son las autoridades provinciales pero salvo algún que otro caso que hemos visto pequeños cambios si se quiere en Catamarca en general los comportamientos no reflejan aún estas tendencias internacionales y bueno lo que comentábamos las empresas no lo hacen voluntariamente hay una necesidad de reforma legislativa que eso es un poco lo que tenía en mente el ministerio pero tiene que haber también un proceso de implementación institucional que implica profesionalización del staff y de financiación de estos mecanismos de reducción entre asimetrías que implica realmente una voluntad política fuerte de dar una mayor apertura a lo que es la participación ciudadana y sobre todo desde el punto de vista de un proceso entonces bueno vemos ahí que si bien es necesario desde un punto de vista de tendencias internacionales para que sea competitivo como que el gobierno necesita realmente bastante presión para entender ese proceso y tener la voluntad política de hacerlo así que bueno muchas gracias ahí tienen mi contacto cualquier cosa pueden contactar y bueno podemos profundizar en cuestiones que hayan quedado fuera por el tema del tiempo muchas gracias Diego bueno junto con Tomás estuvimos recuperando algunas preguntas yo lo que voy a proponer es leérselas a los expositores y cuando bueno si entienden que son dirigidas a ustedes porque hay algunas que son más específicas pero por ahí algunas te invitan a la reflexión de todos lo único es que van a tener que autoordenar porque lo que entra en el espacio que tenemos así que bueno les leo las preguntas bien la primera dice Adriana Rivera hola soy de México y mi pregunta es ¿los colegios y asociaciones de médicos tienen alguna postura injerencia recomendación respecto a las agendas de investigación que difieran a las farmacéuticas? después de Germán Correa ¿qué empresas farmacéuticas marcan la tendencia global en los ámbitos de investigación? otra pregunta de Nislet Jiménez ¿las asimetrías pueden considerarse como brechas que pudieran interferir en el proceso de investigación en el acceso a la información y a la circulación de conocimiento? otra pregunta perdón que interrumpa sí ahí tenemos ordenados si querés por cómo fueron llegando para ordenarlos también así que las dos primeras tanto la de Adriana como la de Germán fueron referidas para el primer trabajo claro sí 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 me doy cuenta bueno si quieren empezamos por ahí y después seguimos por la siguiente está bien no me había dado cuenta que sí llegaba el orden de los trabajos está bien gracias Tomás gracias Luis si te parece respondo la primera brevemente después no sé si Mercedes tendrá algo que agregar que era si no me equivoco la pregunta de Adriana Rivera sobre las posturas de los colegios y asociaciones de investigadores frente a la agenda de las farmacéuticas digamos existen sobre todo posicionamientos y declaraciones de conjuntos de investigaciones sin embargo nuestro trabajo justamente busca orientar el foco hacia el entramado material que sustenta estas investigaciones y por lo tanto dirige la agenda de investigación a través de seleccionando diferentes temas y enfoques incluso metodológicos por eso lo que nosotros digamos seguramente existen un montón de declaraciones de intenciones pero la pregunta que haríamos nosotros ante esto sería cuáles son las posturas sobre la agenda de conocimiento de las instituciones que financian las investigaciones que sin demasiada investigación uno puede ver que están alineadas con en muchos casos con la de empresas farmacéuticas y por otro lado este entramado que nosotros tratamos de modelizar a través de las redes y de los mapas que estamos mostrando muestran un entramado material que configura y yo por ahí lo menciono desde mi conocimiento de análisis del discurso un entramado material de posiciones de enunciación del que no es muy fácil salirse sin una transformación o de las realidades materiales de esas posiciones o construyendo otro tipo de redes de enunciación o de producción de conocimiento es decir si se forma un discurso nosotros estamos postulando como futuras investigaciones ver si existe algo así como un discurso dominante científico y en ese caso para responder a este discurso dominante científico una metodología sería quizás con un discurso emergente o empezar a reflexionar sobre la realidad material de estas enunciaciones no sé si Mercedes quiere agregar algo sobre la otra pregunta sobre esta sí la otra pregunta era sobre las agendas sobre las empresas que marcan la agenda bueno en realidad lo que nosotros vimos es que realmente las empresas estaban metidas en este mapa de publicaciones como afiliaciones como productoras de conocimientos a los departamentos de investigación de las propias empresas dentro de las empresas internacionales o multinacionales que vimos aparecían empresas como aparecía Roche aparecía Novartis aparecía Glaxo Biscline aparecía AstraZeneca aparecía Amgen muchas empresas que de hecho incluso hoy están muy en boga o aparecen mucho en las noticias por un lado porque están desarrollando parte de lo que serían los tratamientos y las vacunas potenciales a esta pandemia y por el otro lado también hubo un relegamiento de qué empresas son las grandes beneficiadas en este periodo de la pandemia a nivel de ganancias y también se vio que estas empresas aparecían dentro de las listas de las 100 empresas que más beneficio económico habían tenido en este periodo de los últimos seis meses así que todas esas forman o sea no solo que generan medicamentos producen sino que forman parte de la red de conocimiento están metidas ahí adentro y forman lazos con instituciones de investigación del sector público quizás si puedo agregar algo muy cortito que perdón que me meta tanto Federico como Mercedes respondieron me parece plenamente la pregunta pero Mercedes me dio pie a una cosa que no está en el trabajo porque el trabajo es para un periodo anterior a la emergencia de coronavirus pero solamente para traer a colación de lo que venimos planteando y lo que se viene charlando en general no solo se trata de empresas que marcan la agenda sino que son también las empresas que se llevan los réditos económicos de los resultados que privatizan los conocimientos y se llevan los réditos económicos y para ejemplo algo que la mayoría seguramente no sabe la vacuna que en los medios de comunicación se llama de Oxford y AstraZeneca en realidad es una vacuna exclusivamente de Oxford fue desarrollada por investigadores de Oxford el objetivo inicial era ofrecerla gratuita o a muy bajo costo y entre otros la fundación Bill y Melinda Gates lo cual también trae a colación la influencia de otro tipo de empresas en este caso las digitales que financia gran parte de las investigaciones o una parte significativa de las investigaciones de Oxford presionó a la universidad para que haga el acuerdo de exclusividad y ceda todos los derechos de la producción de la vacuna sin garantía de precios bajos a AstraZeneca esto es recurrente en absolutamente todos los casos el único tratamiento aprobado por ahora por la oficina de Estados Unidos para el tratamiento de coronavirus que es con el Remdesivir fue producido exclusivamente con financiamiento público del National Institute of Health de Estados Unidos con en gran parte las investigaciones directamente por investigadores públicos y después se vende a miles de dólares incluso en un contexto de pandemia cierro solo quería comentar esto que me parece pertinente al momento en el que estamos muchas gracias muy buena la observación Cecilia bien seguimos con las preguntas Denise del Jiménez que creo que es una pregunta dirigida a Andrés las asimetrías pueden considerarse como brechas que pudieran interpelar en el proceso de investigación en el acceso a la información y en la circulación del conocimiento bueno como decía en la presentación también hay varias yo diría que sí o sea hay asimetrías que se constituyen en brechas cuando van dificultando el acceso los diferentes accesos como decía acceso a los materiales producidos por la investigación científica acceso a la posibilidad de hacer carrera científica de diferentes poblaciones y esas asimetrías se dan en diferentes momentos tanto en la gestión de la ciencia y la tecnología como en los procesos de producción como en los procesos de uso también de resultados de investigación y bueno incluso no solo y depende también del sector hay asimetrías con respecto al sector social al sector productivo y dentro del mismo sistema científico tecnológico asimetrías dentro de áreas disciplinares incluso también bueno es muy conocida la asimetría de género por ejemplo en los lugares de poder que hay en el mundo científico o sea porque hay un cierto equilibrio entre mujeres hombres en cantidad pero no en posiciones directivas entonces bueno hay un montón de asimetrías incluso dentro de la misma gestión de la investigación por ejemplo bajo bajo asuntos de autonomía por ejemplo de cada universidad cada universidad decide cómo definir en el caso que digamos que me enfoco cómo definir sus prioridades que considera estratégico más allá de que se diseñe por ejemplo un plan nacional como es el caso del que está venciendo ahora la Argentina 2020 entonces cada universidad tiene sus criterios de priorización bajo su digamos bajo la autonomía universitaria que le confiere la misma ley entonces hay un montón de aristas de toda esa problemática pero sí sí hay digamos como decía tanto los procesos de de gestión de producción y de uso de conocimientos bueno muchas gracias Andrés después recuperamos otras para el trabajo de propiedad intelectual dice la propiedad intelectual es el sistema jurídico que se usa para proteger los saberes conocimiento y arte indígena qué opinión al respecto y otra pregunta también sobre las asimetrías que se puedan presentar en el papel que juegan las editoriales con respecto a los procesos de producción y acceso al conocimiento y qué papel de acuerdo a los estándares internacionales limitan a los países más vulnerables esto era para el trabajo de Antonella ¿no es cierto? Bueno gracias Luis sí efectivamente hay muchas discusiones en torno a los procesos de mercantilización de los conocimientos ancestrales que suelen ser considerados conscientemente por los propios productores de conocimientos como parte del patrimonio colectivo en este sentido algunos estudios que existen en Argentina están vinculados con el fenómeno de explotación cognitiva entonces uno de los artículos que sugiero revisar es el de Pablo Kramer y Mariano Zuckerfeld sobre explotación cognitiva y que en particular abordan justamente los procesos de mercantilización de estos conocimientos ancestrales que en algunos casos se dan con el consentimiento de los productores que particularmente es lo que se conoce como explotación cognitiva a partir del consentimiento de negociaciones complejas que se producen entre productores y usuarios de los conocimientos y por otra parte también están los procesos de biopiratería que es cuando se producen sin el consentimiento de los productores de los conocimientos o cuando consisten en conocimientos colectivos que forman parte digamos del acervo común de la humanidad y que pueden estar impresos en los propios en entes que no sean humanos ¿no? En este sentido también hay estudios en Argentina que pueden ser revisados como por ejemplo la tesis de maestría de Santiago Leaudat y desde allí hay bastante bibliografía para revisar y con respecto a las editoriales sin dudas que las editoriales comerciales son grandes empresas que hacen justamente logran ganancias capitalistas a partir de explotar estos conocimientos que en muchos casos son conocimientos que fueron producidos con financiamientos con fondos estatales por lo tanto que provienen digamos del esfuerzo de toda una sociedad para ser producidos y que además muchas veces pasan por procesos de evaluación que también son realizados por los mismos académicos en carácter ad honorem que no reciben retribución por ese trabajo y que sin embargo luego a partir de la publicación en revistas científicas que forman parte de estos grandes conglomerados editoriales luego a partir de contratos editoriales donde se ceden los derechos de propiedad intelectual específicamente los derechos de explotación de las obras los autores dejan de poder tener un uso en cuanto a los derechos patrimoniales y son las editoriales las que pueden después determinar cuando se producen estos contratos de sesión quiénes son las personas que pueden usarlos y qué usos se pueden hacer a partir de estos conocimientos entonces en ese sentido hay un movimiento contestatario muy fuerte que es el movimiento de acceso abierto que de alguna forma busca revertir algunos de los graves problemas que existen en la distribución del conocimiento pero bueno sobre eso también habría mucho para decir porque también existen distintas líneas de acceso abierto no es lo mismo el plan Science que se está desarrollando en Europa donde los ingresos dejan de ser previstos por la suscripción a estos paquetes editoriales y pasan a ser ocasionados a partir de los aportes de las propias instituciones financiadoras que ahora además de entregar los conocimientos a estas editoriales tienen que además pagar los cargos los que se conocen como APC que son los cargos por publicación de artículos frente a este movimiento del Transcience en Europa existe un movimiento latinoamericano que en cambio que está alrededor de la iniciativa Amélica que en cambio lo que busca justamente es democratizar el conocimiento científico publicado en estas revistas arbitradas extranjeras y locales y específicamente lo que hacen es generar distintas iniciativas de apoyo a las editoriales académicas latinoamericanas para justamente poder generar espacios de publicación en América Latina que sean de calidad y que de alguna manera puedan contrarrestar este avance mercantil sobre el conocimiento científico que producen las editoriales comerciales internacionales. Estaba hablando y estaba muteado. Suele pasar. Bueno, muchas gracias Antonella. Bueno, las preguntas que quedan es para el trabajo de Diego. Se las voy a leer y ya, bueno, ya nos queda un poquito de tiempo. Germán Correa dice me gustaría saber qué calidad regulatoria presenta la Argentina para el control de la producción minero ambiental. Él da Tancredi y se pregunta si se han logrado avances en la ley de acceso a la información y participación ciudadana en la Argentina. Cecilia de Cap dice, tengo algunas preguntas para Diego. El problema central es cómo y cuándo se consulta o no a las poblaciones afectadas o es el hecho de que la minería es contaminante y perjudicial para la salud. ¿Cuál es el sentido de que un país como Argentina se siga enfocando en commodities que contaminan en el contexto actual de cambio climático? ¿Te parece que es posible un desarrollo sustentable de Argentina basado en la minería Federico Testoni pregunta, me llama la atención la distinción entre saberes expertos y contra expertos ¿a qué criterios responde esa legitimidad? ¿Sólo las instituciones pueden legitimar espacios de producción de conocimiento o cuáles? Siguiendo el marco expuesto ¿cómo podría desarrollarse un conocimiento sobre la minería que priorice otras cosas además de las ganancias? Bueno, te llenaron de preguntas. Me tiraron por todos lados. Y complicadas además. Bueno, sobre la primera, por el tema de la calidad regulatoria de Argentina para el control de la producción minero ambiental. La verdad es que hay muy poca investigación en Argentina al respecto. Muy opaco el funcionamiento de los estados provinciales que controlan. no hacen una transparencia de qué tipo de controles hacen, qué metodologías, qué resultados. Esa falta de transparencia en las actividades de control es un poco uno de los causantes de muchas argumentaciones y una percepción generalizada de que no hay buenos controles a la actividad. Entonces, ahí es un mea culpa bastante grande que tienen las mismas autoridades responsables de controlar. Y claro, uno si no lo transparentan da pie para pensar de que no lo hacen. Pero bueno, desde investigación científica no es un campo que sea priorizado en Argentina en general todo lo que es la labor del Estado y mismo desde el Estado mismo tampoco se ha hecho. Entonces, por eso se ve una debilidad institucional tan grande y digamos, no te puedo decir si la calidad regulatoria es alta o baja pero da a pensar de que es baja y de que el control hay algún tipo de control pero realmente no sabemos bien cuánto es. Así que y bueno, yo calculo que es muy diferente también entre las provincias. El informe Fraser es una fuente que vos podés llegar a usar como para comparar a Argentina con otros países como una primera aproximación. Con el tema de avances en la ley de acceso a información ahí es una cuestión de implementación y uno cuando revisa digamos los procesos de participación que ha habido ha habido muy poca información para la población antes del proceso. Entonces, hay un problema de cumplimiento de la ley de las leyes nacionales de acceso a información pública ambiental. De nuevo, es otra de las debilidades que tiene el proceso y ahí los que generan la información que son las empresas y los estados provinciales son los responsables de hacer una mayor apertura en las iniciativas de gobierno abierto y demás. Así que es un problema que sigue existiendo una asimetría grande. Con las preguntas de Cecilia mira, vos preguntás el problema central es cómo y cuándo se consultan a las poblaciones o el hecho de que la minería es contaminante y perjudicial para la salud. El enfoque en nuestro trabajo tiene que ver con decirle al gobierno tienen que hacer las cosas de otro modo. Tienen que, si ustedes quieren realmente explotar los recursos que existen tienen que hacer mucha más apertura a la ciudadanía de cada provincia de cada región si es lo que ellos quieren y bajo qué condiciones. Digamos, nosotros no estamos emitiendo una opinión sobre la minería. Lo que estamos diciendo es que si ustedes quieren minería no pueden seguir haciendo las cosas como se han venido haciendo hasta ahora porque no se ha dado suficiente espacio para que la ciudadanía pueda tomar decisiones sobre si quiere minería, qué tipo de minería quiere, dónde la quiere, bajo qué condiciones, porque no todo es igual. Hay formas de hacerlo que llevan mayor o menor riesgo ambiental. Hay diferentes formas de hacer las cosas pero si no cambia eso el gobierno y por ahora hay pocos direccionamientos de cambio, el problema es ese, el problema es la falta de apertura del gobierno en cómo se toman las decisiones sobre qué se quiere hacer con los recursos. Si tiene sentido que Argentina se siga enfocando en commodities en el contexto actual de cambio climático no me corresponde a mí decirlo justamente. Creo que tienen que ser procesos colectivos de toma de decisiones de qué hacer con los recursos. La minería puede generar muchas cosas en provincias que a veces no tienen o no han sabido digamos dinamizar sus economías regionales lo suficiente. Pero también puede generar contaminación o sea el tema es qué tipo de minería y cómo hacerlo. Si es posible un desarrollo sustentable de Argentina basado en la minería yo creo que la minería puede contribuir pero de nuevo no de cualquier manera ni de la forma en que se ha venido haciendo hasta ahora donde lo que ha predominado son los es el modelo de negocio global con muy poco espacio para desarrollo de proveedores que es un campo muy grande que Argentina tendría que explotar de otra manera y obviamente con mucha mayor participación. El tema de los saberes expertos y contraspertos son categorías que se usan en la literatura sobre conflictos ambientales para los saberes contraspertos son conocimientos generados por actores sociales que pertenecen a espacios informales y les disputan significados e información a actores formales. entonces sí hay producción de conocimiento que se ha venido haciendo en estos 20 años desde que hay resistencia a la minería y los movimientos sociales han generado mucho conocimiento. El problema ha sido que en los espacios de toma de decisión sigue predominando más la visión técnica experta si se quiere formal y no hay diálogo entre las percepciones digamos de los saberes expertos con los contraspertos y eso son las cosas que hay que cambiar si eso no cambia si no hay espacios de diálogo multiactorales como no ha habido los que ha habido en Mendoza por ejemplo no han sido suficientes para que haya un diálogo genuino entre las partes va a seguir habiendo conflictividad latente y el sector va a seguir digamos chocándose la cabeza contra la pared eso es un poco el mensaje que nosotros les estamos dando al gobierno y bueno veremos ahí qué es lo que pasa creo que respondí todas las preguntas y estamos a tiempo así que bueno gracias por las preguntas cualquier cosa me escriben y podemos continuar bueno gracias a vos Diego bueno llegamos al final de la mesa no sin antes decirle que pusimos en el chat el programa completo y algunas especificaciones de lo que va a ser cómo va a continuar el coloquio yo por mi parte agregar que mañana vamos a tener una mesa en la mañana sobre sistemas de evaluación y valorización de las capacidades académicas de una perspectiva comparada de 10 a 12 y de 12 y cuarto a 2 de la tarde la mesa 3 las desigualdades interdependientes a nivel global y su impacto en la producción y circulación de conocimiento foco en internacionalización y circulación bueno también agregar que el link que ustedes tienen para acceder va a ser siempre el mismo en las jornadas así que se pueden conectar y los esperamos mañana entonces para continuar con este desafiante coloquio que bueno hoy tuvo su primera su primera jornada de actividad bueno agradecerles nuevamente a los expositores por tan buenos trabajos y bueno a todo el público por preguntas sustancieras y bueno nos estaríamos viendo la próxima no sé si me estoy olvidando de algo a mis compañeros por ahí decirles que como no no Gracias por ver el video.